Buen día. Hoy, otra cápsula para personal de salud. Los tatuajes se han convertido en una práctica mundial, especialmente en personas jóvenes. Estos no se han limitado a personas sin enfermedades, y muchos pacientes con lupus eritematoso sistémico preguntan por información sobre la posibilidad de realizarse un tatuaje. Se debe tener en cuenta no solo la parte estética, sino el impacto sobre la actividad de la enfermedad y la influencia sobre el tratamiento de estos procedimientos. No existen investigaciones previas sobre la seguridad de los tatuajes en personas con lupus eritematoso sistémico. Por lo anterior, los investigadores realizaron este estudio para establecer si los pacientes con lupus eritematoso sistémico presentaban mayores complicaciones luego de tatuajes, al compararse con población general, y determinar si hay una relación entre el tatuaje y posible deterioro del lupus en el corto y largo plazo. La metodología y los métodos están descritos en el artículo enlazado en la descripción. El 96% de los pacientes tenían un Sledai de 4 o menos al momento de realizarse el tatuaje, con un promedio de 2 en el Sledai. Ninguno de los pacientes estaba con actividad cutánea o con recaída al momento del tatuaje. Durante el seguimiento a 2 años, no se presentaron recaídas graves. Un 15% de los pacientes experimentaron recaídas leves a moderadas en promedio 9 meses luego del tatuaje, que es un tiempo prolongado para poder atribuir alguna causalidad. Aunque al comparar con el seguimiento antes de la realización del tatuaje, no se configuraba un aumento del número de episodios de recaídas con respecto a la basal de cada paciente. Los pacientes no reportaron un deterioro subjetivo de la enfermedad luego del tatuaje. Hasta la mitad de los pacientes experimentaron reacciones transitorias agudas, que consistían principalmente en eritema y prurito, pero esto no se considera una complicación relevante. Al comparar con pacientes con lupus eritematoso sistémico sin tatuajes, con una media de 4 años de seguimiento, no se encontraron diferencias en cuanto a actividad e índice de daño. En conclusión, los tatuajes en pacientes con lupus eritematoso sistémico, con enfermedad inactiva o con baja actividad, parecen ser seguros. Respecto a la inmunosupresión, un 50% recibían corticoesteroides y un 30% inmunosupresores, en dosis de mantenimiento, por lo que estos no se deben considerar una contraindicación absoluta para un tatuaje. Se debe tener en cuenta la naturaleza retrospectiva y el seguimiento corto como limitaciones de este estudio. Además, el número de pacientes hace que sea difícil detectar complicaciones infrecuentes. La ausencia de pacientes con compromiso cutáneo activo no permite generalizar los hallazgos a todos los pacientes con lupus. Y además, aún desconocemos el comportamiento, con altas dosis de glucocorticoides, inmunosupresores biológicos y alta actividad. En este orden de ideas, sería prudente diferir un tatuaje en caso de alta actividad, inmunosupresión a altas dosis, lesiones cutáneas activas o dosis altas de corticoesteroides. Los esperamos con información concisa y de utilidad en una próxima cápsula.